¿Qué es el problema de los números pares? Tal vez no parece tan sencillo, ¿no? Pero si lo interpretamos bien, verás que esto es un juego de libros. A ver, veamos. Lo primero, me piden la suma de todos los números pares de tres cifras. Ahí están. Los números de tres cifras tendrán esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, me indica que deben ser números pares. Y acuérdate bien, los números pares deben terminar. En cifra par, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son estas cifras pares? Que en este caso, como trabajamos en base 10, ya que no me han especificado lo hace. Entonces, asumo la base 10. Entonces, ¿cuáles son las cifras pares admisibles? ¿No? Para esta última cifra. Sería cero, dos, cuatro, seis y ocho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, indica también que empiezan en cifra impar. Y si empiezan en cifra impar, entonces sería la primera cifra, números impares. Uno, tres, cinco, siete y nueve, ¿no? Muy bien. Como no hay ninguna restricción para la cifra del medio, para la cifra B en este caso, entonces, esta cifra tomará todos los valores admisibles en base 10. Entonces, será a partir de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta el nueve, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Para qué hacemos eso? Lo primero que necesito saber es cuántos números voy a sumar, ya que me piden la suma de todos estos números. Entonces, simplemente usamos el método del conteo de números y lo hacemos por el método combinatorio, ¿no? Bien. Entonces, al hacer el conteo de números por el método combinatorio, me indica que cuente cuántos valores son admisibles. Entonces, para cada cifra. Entonces, la cifra A tiene uno, tres, cinco valores. La cifra B, del cero al nueve, hay o no diez valores. Claro que sí. De uno al nueve y nueve, como el cero serían diez, ¿no? Y la cifra C, a veces, tiene tres, cinco, también cinco valores. ¿De acuerdo? Y el método combinatorio me indica que multiplique la cantidad de valores de cada cifra y esa será la cantidad de numerales que cumple la condición dada, ¿no? Muy bien. Sería cinco por cinco, veinticinco. Por diez, doscientos cincuenta. O sea, en otras palabras, tengo doscientos cincuenta numerales de esa forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Si tengo doscientos cincuenta numerales, o de forma común, diríamos doscientos cincuenta números, que cumplen esa condición, entonces debería sumar esos doscientos cincuenta. Pero fíjate bien, sumar doscientos cincuenta números, como que ya no es muy práctico, porque me voy a demorar mucho si lo sumo de uno en uno. Entonces, la idea es idear alguna forma práctica de realizar esa suma. Entonces, para ello, puedo indicar lo siguiente. Bien. A ver, veamos. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera o el primer numeral que cumple esa condición? Sería el uno cero cero, o sea, el cien, ¿no? El otro sería uno cero dos, ciento dos, uno cero cuatro, uno cero seis, uno cero ocho. El siguiente conjunto de números sería uno uno cero, uno uno dos, uno uno cuatro, uno uno seis, y uno uno ocho. ¿No? Y así, ¿no? Uno dos cero, uno dos dos, uno dos cuatro, uno dos seis, uno dos ocho. Entonces, si te das cuenta, este grupo del cero hasta el ocho se va a repetir, ¿no? O sea, este grupo de unidades se va a repetir, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces? Esa es la idea. Entonces, la idea es simplemente, para poder sumar, acuérdate bien, voy a usar este método, ¿no? En las unidades, las decenas, las centenas, ¿no? ¿Cuánto suman todas las unidades? ¿Cuánto suman todas las decenas y todas las centenas? Y lo sumo. Una forma práctica también que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Bien. Entonces, hago eso. En las unidades. Bien. Yo sé las unidades, voy a tener este grupo. Y se van a repetir varias veces. A ver, sería la suma de las unidades, ¿no? Cero más dos más cuatro más seis más ocho. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas unidades, ¿no? Sumando, se van a repetir. La idea es cuántas veces se repiten para saber cuánto es la suma de todas las unidades. Entonces, simplemente, es del siguiente modo. Vamos a indicar que son 250 numerales. Ahora, de esos 250, no es que se repitan 250 veces. Simplemente diré lo siguiente. Para saber cuántas veces se repite este grupo, diré de la cantidad total de numerales que cumplen esa condición, dividido entre la cantidad de valores que toma esta cifra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entre cinco valores. Esa es la cantidad de veces que se va a repetir este grupo. ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más. Así de simple. Bien. Entonces, ¿cuánto es la suma? A ver, veamos. 8 más los 10, más 10, 20. 250 entre 5, eso es 50, ¿no? Y 50 por 20, eso es 1.000. Entonces, lo colocamos por aquí. 1.000. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Ahora, pasamos a las cifras de las decenas. Entonces, en las decenas también se va a repetir ese grupo de veces. Sería 1, 0, 2, y yo voy con el 3, también, con el 5, con el 7, con el 9, y así, ¿no? Se van a repetir esto. Pero también ten en cuenta estos de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántas veces repetir? Del siguiente modo. 250, que es la cantidad de numeradores totales, ¿no? Entre la cantidad de valores que toma esa cifra. En este caso, la cifra de las decenas que es B, toma 10 valores, sobre 10. Nada más. Y luego, eso lo voy a multiplicar por la suma de todos los valores que toma esa cifra de la decena. Sería 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más así, así, hasta el 9. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Cuánto suma todo eso? Igual. A ver, sería, del 1 al 9, aplicamos el método, ¿no? De serie, ¿no? 6, ¿no? De los números naturales, del 1 al 9, sería 1, más 2, más 3, más 4, hasta el 9, es 9 más 1, sobre 2. ¿De acuerdo? O sea, 9 por 10, sobre 2, ¿no? Eso me sale, a ver, 45. Y acá sería, 253, 25. Y 25 por 45, eso es 1,125. ¿De acuerdo? Ya está. Y eso lo colocamos por aquí. No te olvides que la red de la carne que indicaba, de que tenías que dejar, de acuerdo, un espacio, ¿no? Ya que estamos trabajando en las decenas, tienes que empezar en la cifra de las decenas. 1,125. Será así, ¿no? 1, y acá 1, y acá el 1. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, y lo mismo hacemos con la cifra de las centenas. ¿Cuántos grupos de estas cifras de las centenas va a haber? Entonces, sería la cantidad total, 250, entre la cantidad de valores que toma esa cifra de las centenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores, sobre 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todo multiplicado, obviamente, por la suma de esos valores que toma esa cifra de las centenas. Sería 1, más 3, más 5, más 7, más 9. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto sale todo eso? Igual. A ver, 1, más 3, 4, y 5, es 9. ¿No? 9, más 9, 18, más 7, 25. 250 entre 5. Eso es 50, ¿no? Sería 50 por 25. 1,250. Dejamos un espacio. Empezamos en las centenas. ¿De acuerdo? Sería 1,250, ¿no? Ya a este. Así es. Bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar. Nada más. Así de 5. Sumamos. Y esa sería la cantidad, ¿no? O la suma de todos los valores que cumplen la condición, que son pares, y empiezan en cifra impar. A ver, el 0, ¿no hay con quién? Solito. 0 más 5, 5, 2. 0 más 2 más 0, 2. 5, 6, 7. Aquí es 7. 2 más 1, 3. Y acá, 1. Esta es la respuesta a nuestro problemita. ¿De acuerdo? 137,250. Alternativa. Carlitos. ¿Sí? Así.